Mata mucho su voz, tío, este va a ser un pito en el niño. ¿Por qué gritas, Pablo? ¿Por qué gritas? No sé por qué gritas. No estoy gritando, pues imagínate si tengo el micro en la boca. Ya, ya. Así es Pablo, ¿vale? No, no habla, ni grita. Ni dar para él es un kamekameha. Y ya está. No quiero. ¿Qué has dicho? Que me cago un tosturo. Es que no puedo pasar más. Pero no, pero no. Lo puedes apagar, eh. Lo voy a apagar. ¿Puedes apagar? Eh, pues podéis romper señales de esto. ¿Qué? ¿De romperlas? ¿Lo tienes en asistencia? Sí. Mentira. Sí, perdón. Mira. Ah, no, no. Lo tengo, ¿verdad? Aquí hay una. Ah, tengo una. ¡Ah, piques! Me he reto sin poder. ¿Qué eres tonto? Sí, verdad, tío. Es que aquí hay muchas. Es que vamos a partir la zona de hoy, la zona de hoy. A ver, ven, super. Sí, pero como nadie ha llegado a su casa... No queda, ¿vale? Sí, no, no, no. La primera skill de la partida, chicos. Bueno, aquí. Gracias. Gracias. Ahí está, aquí está. A mí las 30% me gustan, ¿no? Creo que es una misma partida, ¿no? Da igual. Da igual. La tuya, no. La tuya, no. Oye, ¿por qué me llamo a doble? No me llamo a doble. ¿O no? Pero sí. Pero sí. Ahí está. Va detrás, ahí y doble. Lima. No voy a decir nada. Pero eso es el micro de este hombre, tío. Sí, va a ser tú como tú. Que es que hace que vaya a lo verdad. No, voy a decir como tú. No sé tan malo como tú. Tú seguro que le vas a decir. Ya. Tú seguro. Yo soy grisimo. Que te ven. ¡Bueno, soy Miki! Hola, ¿qué? La verdad. Hola, ¿es haces todo? Voy a quitarme un casco porque me siento nada. Oye, Lucas, no. Lucas, como solo me quedé en la señal. Dani, hacía tu ganas. Lucas, creo que solo... Ah, no, hacía esa. Bueno, no queda la historia que es para mí. La de las señales, ¿cuál es? ¿La de la misma partida? No, no, no puedo. Tú, lo he silenciado, toma por culo. Es que no soporto la voz, tío. Me peta la cabeza. Pablo, ¿puedes bajar un poco el volumen? Porque este hombre está sin limpiar. Es que no puedo. Es que se oye muy mal. Se oye muy mal, Lucas. Lucas, me has matado. Sí, ya veo. Justo cuando salía. ¡Toma! ¡Li, no! Si van abajo del todo, les he puesto una trampa. ¡O sea! ¡Se ha comido mi trampa! ¡Se ha comido mi trampa! ¡Toma! ¡Me revivís ya! ¡Las caras mías! ¿A mí me da el balance, Franco? Eso no tengo, ¿no? A mí, si me dejáis armas, me vale. Es que el... No, 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 estoy cogiendo... Álvaro, es que lo oigo hasta desde aquí. Tendiendo el silenciado lo oigo también. Ya, suele pasar. Solo... ¿Qué es? Oye... Vale, ahí está. ¿Sabes que... Os están subiendo y os podéis hablar, ¿no? Sí. Sí, te escucho ahí perfectamente. Te estoy escuchando perfectamente. Pero más bajito, así que bien. Voy a recuperar... Así mejor, ¿no? Sí. ¡Uy, eh! Una tilde de la trampa no me ha contado. Es que la otra ha sido yo. No me ha contado la tilde de la trampa. Sí, pero le remató Dani. Esa es mi tamboreta. No, no, no. No. No le rematé yo. Le di yo con la granada. Dame esa tamboreta. Él lo remató. Dame esa tamboreta, tato. ¿A qué más minis? ¿Qué? Pero que yo tengo más minis. ¡Tú te lo he dicho! ¡Concha! ¿Tienes balas de escopeta de obra? No. Te lo he dicho. ¡Ábralo! ¿Qué le he dicho? ¿El qué? Que tengo más minis. ¿Qué? Toma. Sí, está solo de gruta. ¿Qué te puedo hacer? Ah, gracias. No. Nadie tiene balas de escopeta de obra. Eh, toma, te doy... Eh, sí. Te doy seis. Un poco. Un poco. Ahora, ahora al menos ya tengo tiempo. Hay buena gente... ¡Bien, gente! ¡Bien, buena gente! ¡Bien, gente! Bueno, pues estamos en zona. Eh, no. Bueno, sí, ciento y pico. Según empate de juego, ciento y pico. ¿Qué haces? Oye, vamos a por gente con el burro. Aunque me mate, me da igual. Es verdad que consigue el nuevo paraguas. Es verdad. A ver, podemos ir a por gente, pero no... Tampoco vamos a ir a saco. Es decir, si nos encontramos a gente, vamos a por ellos. Pero no vamos a ir a... No, pero si encontramos a gente, hacemos un cubito y les vamos por detrás. Por detrás, eh, es un pervertito eso. Oye, tenéis aquí un fusil de asalto verde si queréis, eh. Yo ya tengo uno verde. Minecraft. El Minecraft. ¿Sabes qué es lo que habría que probar? Es verdad, lo voy a probar yo, que tengo franco, tengo franco. No, no, pero... ¿El qué? Lucas, y no más... El baile. El baile, el baile. El baile, el baile. El baile no, Lucas. ¿A la vez? ¿A la vez? ¿A la vez? ¿Tú crees que pasaría algo? No. Sería fallo técnico. No, vamos a hacerlo del baile. Vale, ¿quién dispara? Yo, hombre, tengo franco. Tengo un robot. 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 No te has dado. Tú, 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 tú. Que tengo un robot al lado. Tú, vení, tú, vení. Perfecto. Oye, que me revientan. Que me revientan. Que me revientan. Que me revientan. Tenemos aquí un robot, eh. ¿De robot? Ah, pero... Esto es... Ah, pero no está... No está... No está cogido. No, no, no. Me pido... Me pido pilotar. Me has hecho gastar 30 materiales, ¿vale? Bueno. Te aguanto. A que me doy a... A que me sube y le doy a dar a otro a destruir. Sabes con decirle, ¿no? Sí. Pero nada, ve a... Vale, yo disparo. ¿Qué haces? Hostia. Adiós, 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 adiós. Lo tengo, lo tengo. Dispararle. Pero dale a otro destruir. Dale a otro destruir. ¡Oh! Gran S para verga. Pero no hace falta. No hace falta. No hace falta liquidarte. No, si me he suicidado solo. Es que me queda. ¡Hala! Revígale. ¡Pero hace kill, dice! Tenéis... Tenéis vida, por favor. Venda su lado. No. Yo no. Pues si está bien, Marta. ¿Qué me queda? Está bien. ¡Buah! ¿En serio? No lo sabía. Yo tengo minis. Vení. Toma, Dani. ¡Ay! 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 ¡He dejado tus dedos! No, no, no. No tenéis un botiqui... ¡Ah! Un boquitino tengo yo. Yo necesito material. Tengo un poco. No, no. Oye. Es rentable cogemela, Diego. Ah, no. Quedan conmigo. La que tengo yo. ¿Dices? Sí, la que la ha robado. La que me ha robado. Es que... Es que le estaba reviviendo. La que he robado yo a Pablo y tú me la ha robado. Ostia. Vale, os acaban de disparar. No jodas. ¿Pero quién? Creo que estará en montaña, no sé ¿Qué montaña? Ah, pues sí Que están ahí Es uno Sí Se fue la verga Viene, viene, viene Sí Cuidado con la rampa Cuidado con la rampa Ey, pero A ver, ¿por qué se me ha cambiado solo a la escopeta? Vale, muerto, muerto Se me ha cambiado la escopeta sola Es que no sé por qué Toda botica No sé por qué últimamente cuando me cambio las armas A veces se me cambia algún arma además Vale, tenéis allá bajo vendas, ¿eh? Toma, Pablo Es el micomino que tengo Tenía cinco Ya, pues me encontré más Venga, hay que ganar, que coge Vamos, vamos ¿Quién ha lanzado eso? Bueno Hostia, robot Yo tampoco Robot, robot Manífero de la montaña Sabía que había gente en la montaña Ufa Está peleando Sí, los veo Vale, el robot, el robot Tenerlos... No lo cojáis Tenerlo asegurado Pero no lo cojáis No, no Y si vamos que el robot es el robot y otros en la montaña Claro Pero tenemos que subir Pero tenemos que flanquear ¿Quién tiene franco? Yo tengo franco Yo también Yo no tengo franco Vale Pues Dani y yo nos quedamos por aquí Vosotros subís Álvaro Están en otro lado de la montaña ¿Y ese holograma? ¿Yo sé el bandaje? Creo que es mejor ir para adelante ¿No? Para esa montaña No, no, no Quedos por aquí Quedos por aquí Dejar que bajen Si total no se va a cerrar ahí Dejar que bajen Sí, sí, mejor ¡Eh! ¡Hay un robot! ¡Hay un robot! ¡Vení! ¡Hay un robot! Vale Vale, reventarlo Reventarlo ¿Cómo? Nosotros con el franco, ¿vale? Es que no entreme en la sección ¡Guau, que vale! Vale Vale, saludo Vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está Vete con Iro y vosotros He herido a uno Sí, y al otro se ha tocado Sí Ha puesto trampa, ha curado, ¿eh? Reventarlo Y atrás Ahora duro Cuidado que tenemos gente Por todos lados Está 77 el robot, ¿eh? Corre, 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 corre Me he librado pero no se como Cuidado ¿Lleguís vivo? Sí, 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 sí Uno menos Cacho, flexelera Hay minis repartidos por todos los lados Sí Tú, cubríos, cubríos Tenerba cubríos ¿Dónde están? Por curiosidad Es que he matado a uno con Franco Pero no lo encuentro Vale, los de la montaña, tú Vale Vale, bien Gracias Muchísimas, esa Sí ¿Y los pasos? Oye, ¿no? Aquí hay minis Pablo, toma Sí, ¿cómo te lo da tú? Toma, Pablo, toma Para tú Y que alguien coja Franco Yo El este Un desbalance Que los he dejado Vale, pillar esto, pillar esto, pillar esto Pillar esto Tenéis aquí lanzacohetes también Vale, correr, correr, correr Tú, que nos pilla la tormenta Correr Tengo lanzadera Tengo lanzadera Vamos Nos queda un squad Ponla, ponla, ponla Que total ya da igual Ponla Nos queda un squad O varios O varios de partidos O varios de partidos Vamos, vamos, vamos Vale Han reiniciado Han reiniciado ¿Dónde? Significa que hay más de un squad Se pueden pelear entre ellos Y después nosotros matamos Tengo cinco minis Me he encontrado un pico La cara Cuatro Un, cuatro Y uno, dos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Coger la altura Ehh, he visto que ha finit por ahí Eh, francazo Los veo, los veo No, no Uno Hostia, 157 Chaval Móvete de vio No, no, no Marcadles Ahí están Vale, pero cubrir, ¿sabes? Cubrir Ha bajado Ahora También la cadena Están bajando, están bajando Sí Eh, los veo, los veo, los veo Ahí, están ahí Que vienen, que vienen Embalados Vale 33 daño Madre mía Que bullying Tío Eh, que nos vienen También por aquí Ya No, salgo Hay otro, ¿no? Vale, muerto, muerto, muerto Buenísimo Vale Vosotros cubrir Vosotros cubrir, ¿vale? Necesito vida Pues está nada al fondo Necesito vida Hostia, la tormenta Hostia, una tormenta Pero no nos encierres Abra nada, los encierres Abra no nos encierres Abra no nos encierres No, no, no Está por ahí abierto Ah, ya Me tiró, me tiró, me tiró Me tiró, me tiró ¿Desde dónde? Desde allí, desde allí Nos mata, nos mata Yo, chavales, he caído He caído en combate Vale Pongo la lanzadera, ¿vale? Pongo la lanzadera, ¿vale? Darle duro ahí Venga, la vas a ganar por Dani Sí, porque yo Yo voy a pie Igual No No me da tiempo, tío No me da tiempo La casco es Vale, tenéis uno debajo de la escalera Justo, eh No No, tío No Uy, ese misil, Pablo Vale, bien, bien, bien Nos viene bien Tú, dispara con el lanzacohetes Toma, toma, toma A la misma Toma, toma Vení, que tengo fogata A ver Hostia De la que se ha liberado Tú, cúbrete, Pablo Pablo, cúbrete a un lado Hostia Cubrir, 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 cubrir Mira, que se puede ganar Venga, chavales Darle duro Cuidado Cuidado Buena Queísimo, esa Queda uno, chavales Queda uno Venga, venga, venga Está ahí, está ahí, está ahí No le di Mierda Está abajo, está abajo, está abajo Darle duro, darle, darle, darle Vamos, vamos, vamos ¡Sí! ¡Vambo! ¡Vambo! ¡Así me gustó! Una partida del día ¡Vambo! ¡Espera, espera, el drag, el drag, el drag ¡Papapararara! ¡Vamos, chavales, 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 ch Gracias.